Bueno, por supuesto, cuatro, no es madre de, dice que es madre, es mi madre, y cuando Casanova dice es mi madre, pues se refiere que es la madre de los cristianos, no, en ninguna parte dice que María es madre de los cristianos, de acuerdo, entonces, por eso algunos dicen que madre es la esposa del padre, del padre celestial, esas son las barbaridades que se sacan de una mente reprobada. Cinco, no hay comparación entre Salomón y Jesucristo, Bexavid y María, como ya lo expuse, por supuesto, otra mentira, no recibe honores en el cielo, esas son las seis. Siete, no reverencia ni se postra ante María, eso es falso, el contrario, María tiene que postrarse un día, porque dice que toda lengua y todas rodillas se doblarán ante él, Los que están en el cielo, ángeles, todos los seres celestiales, los redimidos, los que están en la tierra, los hombres que están en la tierra y los que están en el fondo, abajo, tendrán que doblarse ante él. No, no, él no se dobla ante una criatura, el creador no se dobla ante una criatura. Usted acaba de decir una de las más grandes blasfemias, señor Casanova, de hecho, para mí todas las mentiras son blasfemias que usted dice, porque están en contra, van en contra de la palabra de Dios. Ocho, mamá, María no pide a su hijo, eso es una falsedad suya, no hay pase bíblica alguna que en este momento María le esté pidiendo a Jesús absolutamente nada. No intercede para nadie en el cielo, por supuesto, es otra mentira suya, no dice la escritura cosa tal como que no se podía hacer milagro, ese es un invento suyo, se me está terminando la carga, vamos a ver si lo quiero terminar. Ese es un invento suyo. Voy a hacer otro video porque me acabo de quedar sin carga para hacer la parte de la explicación que quiero hacer sobre el texto. Así que déjeme terminar solamente con los puntos de las mentiras de Casanova. Dice que no podía hacer milagritos, eso es mentira, empezó a hacer milagros, esos fueron los primeros o el primer milagro que le hizo y se manifestó, iban más milagritos. Así que el calendario supuesto del señor Casanova es falso. Jesús no complace a su madre, no, Jesús complace al padre, eso sí es bíblico, no a ninguna mujer. El católico no es listo, por supuesto que no es listo, es católico. María no bendice, no hay nada así como que gracias a la intercesión de María, el mejor vino es el que van a tomar ellos. Bueno, ahí están las trece mentiritas, las trece mentiritas, mentirotas y blasfemias de Fernando Casanova. Oiga, Fernando, qué bárbaro es usted, hombre, para mentir, campeón para mentir, tiene usted el récord, se lo aseguro, el récord, vuelvo a repetirle, cada nueve segundos dijo una mentira. Y le invito a que se lea todo el capítulo dos de Primeras Reyes para que se dé cuenta que Salomón no le concedió lo que supuestamente usted cree. Y le aseguro a usted, en este caso, hipotéticamente, por supuesto, que es una pura quimera suya, que si fuera el caso, a ese espíritu maligno que se hace pasar por María, que dicen ustedes que es María, que no es María, que no es la verdadera María, Jesús jamás le podría conceder absolutamente nada. Así que, bueno, lo dejamos para la segunda parte. Dios les bendiga.